Muy buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a esta sesión. Nos llama la atención que no ha llegado la delegación del Estado. Es un país que siempre está atento y siempre participa en nuestras sesiones y atiende las invitaciones que hace la comisión. Tal vez hay un problema de tráfico, como decía. Pero no quiero retrasar más el inicio de esta sesión. Es la primera sesión de este 173 periodo de sesiones. Lleva por título Derechos Humanos de la Población Transsexual y Transgénero en Bolivia. Y antes de empezar, quiero presentar a los miembros de esta mesa. En primer lugar, el comisionado Francisco Guiguren, que está aquí en su calidad de relator para Bolivia. También está presente la comisionada Flavia Piovesan, quien es relatora para Comunidad LGTBI. Y nos acompaña también el comisionado Luis Ernesto Vargas. Y también está con nosotros, está haciendo su entrada, la doctora María Claudio Pulido. Ella es secretaria ejecutiva adjunta para monitoreo. Nos acompaña también Miguel Mezquita, quien es el especialista encargado de los temas LGTBI. Les damos la bienvenida a las organizaciones aquí presentes, a las solicitantes, entre otras, colectivo TLGB Villa Primero de Mayo, Unión de Transvestis, Transgénero y Transsexuales Santa Cruz, colectivo Traviesas LGTBI, Asociación de Personas Transgénero de la Paz y entre otras organizaciones. La dinámica de esta audiencia consiste en darles a ustedes, los solicitantes, la palabra en primer lugar, hasta por 15 minutos. Inmediatamente después, si se incorpora el Estado, tiene otros 15 minutos, para que luego los miembros de la comisión intervengamos también hasta por 15 minutos. Finalmente hay una réplica de cada una de las partes, solicitante y Estado, hasta por 7 minutos. Si no llega la representación del Estado, entonces tendremos todo el tiempo a la disposición de ustedes. Les voy a rogar comprensión al manejo del tiempo. Para ello voy a ir utilizando estas banderitas según nos estemos acercando, indicándoles el tiempo límite que les queda a ustedes. Dicho esto, tienen ustedes la palabra hasta por 15 minutos. Por favor. Muy buenos días, señoras y señores miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En nombre de la delegación solicitante, agradecemos por la audiencia concedida en el marco del 173 periodo de sesiones de audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene como objeto dar a conocer la situación de los derechos humanos de la población transexual y transgénero en el Estado plurinacional de Bolivia. Lamentamos, tenemos la esperanza que sea por un tema de tráfico, pero lamentamos que hasta en este espacio tal vez no se pueda abordar un tema que es tan delicado, que es la vulneración de los derechos humanos de la población transexual y transgénero en el Estado plurinacional de Bolivia. Para nosotras y nosotros, esta audiencia marca un hito histórico para Bolivia al considerar que es la primera vez que se habla de un tema específico, de derechos humanos específicos de la población transexual y transgénero, con los representantes del Estado boliviano y al no estar con ellos, también este diálogo y reflexión que tendríamos con ustedes como parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que efectivamente podamos reflejar, reflexionar y dialogar sobre las vulneraciones de los derechos fundamentales humanos de la población transexual y transgénero. Quien me acompaña como solicitantes está Pamela Valenzuela, ella es presidenta de la Asociación de Personas Transexuales y Transgénero, Chantal Cuellar, quien es la representante de la Organización de Personas Transexuales y Transgénero de Cochabamba, y quien les habla, Martín Vidaurre, de la organización Igual. Venimos en nombre también de la Plataforma de Derechos Aquí y Ahora, con todo su apoyo, y bueno, y de todas las organizaciones que se mencionan en las solicitudes de la audiencia. Sin mayor preámbulo, paso la palabra a nuestra compañera Pamela Valenzuela. Muy buenos días. El 21 de mayo de 2016 fue un día histórico para la población transexual y transgénero en el Estado Polinacional de Bolivia. Al considerar que después de más de 10 años de lucha de compañeras y compañeros trans para el reconocimiento de nuestro derecho a la personalidad jurídica, se promulgó la Ley 807, Ley de Identidad de Género, que tiene como objeto establecer el procedimiento para el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen de personas transexuales y transgénero en toda documentación pública y privada vinculada a su identidad, permitiéndoles ejercer de forma plena el derecho a la identidad de género. Sin embargo, el 13 de octubre de 2016, diputados y diputadas, senadores y senadoras fundamentalistas, religiosos y religiosas de los partidos políticos Unidad Demócrata y del Partido Demócrata Cristiano presentaron una acción de inconstitucionalidad abstracta en contra de la Ley 807. El 9 de noviembre de 2017, después de 13 meses, recién el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la sentencia número 0076-2017, considerada la más transfóbica en la historia de Bolivia. En concreto, la sentencia constitucional plurinacional 0076-17 vulneró todos los derechos fundamentales de la población trans y, de manera específica, al derecho al matrimonio, a la unión libre o de hecho, a adopción, paridad y equidad de género en procesos electivos y a la confidencialidad. En fecha 13 de noviembre de 2017, a solicitud de los y las activistas de la población LGBTI, la vicepresidencia remitió al Tribunal Constitucional Plurinacional el memorial solicita aclaración y enmienda. La sentencia constitucional plurinacional 0076-17 generó que personas LGBTI y defensoras y defensores de derechos humanos instalemos una huelga de hambre que duró del 14 al 20 de noviembre del 2017. Dicha huelga de hambre fue instalada en la Defensoría del Pueblo, en la Ciudad de La Paz. La huelga de hambre se levantó por decisión unánime tomando en cuenta que el 20 de noviembre, el exdiputado Manuel Canelas, actual ministro de Comunicación, entregó una nota oficial a nombre de las expresidencias de las Cámaras de Diputados, Graviela Montaño, actual ministra de Salud, y de senadores José Alberto González, actual representante permanente ante la Organización de Estados Americanos, en la cual expresaban su preocupación por la salud de los mismos y se comprometían a trabajar conjuntamente en proyecciones legislativas de manera inmediata para contar con las mejores salidas para que los derechos y libertades fundamentales establecidas en la Constitución Política del Estado sean aplicables a la Sentencia Constitucional Plurinacional 0016-17 para la población trans. Asimismo, en todo el territorio boliviano se realizaron diferentes acciones de protesta contra la Sentencia Constitucional Plurinacional 076-17 por vulnerar los derechos fundamentales de la población trans, generando indignación por parte de la población trans, género masculino y femenino, y también de la población LGBTI en general. Lamentamos informar que a la fecha no ha sido cumplido el compromiso por las autoridades ni las instancias que firmaron la nota oficial, a pesar de la permanente insistencia de la población LGBTI, especialmente transexual y transgénero, de trabajar en base a esta nota remitida. Fuera del plazo establecido, recién el 22 de noviembre del 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional notificó a la vicepresidencia con el autoconstitucional 0028-2017, que determina entre los aspectos más importantes. Se reconoce el derecho a la identidad de género, sin que de manera alguna niegue o desconozca los derechos políticos, laborales, civiles, económicos o sociales, de quienes asuman un cambio de identidad de género. En consecuencia, pueden cambiar de identidad de género y ejercer libremente los derechos y actividades inherentes a la persona como contratar, mantener relaciones laborales, recibir instrucción o educación, asufragar y cualquier otro derecho. Sin embargo, de acuerdo al autoconstitucional 028-2017, sigue siendo una tarea pendiente regular los derechos específicos que han sido vulnerados a la población trans, matrimonio, unión libre o de hecho, adopción, confidencialidad y paridad de género en procesos electivos, a través de medidas legislativas, además de instalar el debate democrático con los actores de la colectividad, en su conjunto y la Asamblea Legislativa Plurinacional a fin de la regulación normativa correspondiente, tomando en cuenta los principios y valores proclamados en la Constitución Política del Estado. A la fecha, son más de 22 meses que la Asamblea Legislativa Plurinacional no da cumplimiento a este autoconstitucional plurinacional 028-17, condenando a la población trans a ser ciudadanas y ciudadanos de segunda clase en el Estado boliviano, además de incumplir los artículos 1, 2, 3, 17 y 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la opinión consultiva 24-17 de noviembre del 2017, en relación al derecho a la identidad de género y las recomendaciones específicas sobre el presente derecho en los informes violencia contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en América del año 2015, y el de avances y desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en las Américas del año 2019. Solicitudes de la población transexual y transgénero en Bolivia. En base a los puntos expuestos, la población transexual y transgénero instan con carácter urgente al Estado Plurinacional de Bolivia las siguientes solicitudes. Que la Asamblea Legislativa Plurinacional, de acuerdo a la Sentencia Constitucional 0076-17 y el Autoconstitucional 0028-17, instale inmediatamente una mesa de trabajo en la presente gestión con la población transexual y transgénero, con activistas LGBTI y defensoras y defensores de derechos humanos, con el fin de regular y restituir sus derechos vulnerados, a decir, al matrimonio, a la unión libre o de hecho, a la adopción, a la paridad en procesos electorales y a la confidencialidad. Que la Asamblea Legislativa, en cumplimiento a la Sentencia Constitucional 0076-17 y el Autoconstitucional 0028-17, inicie inmediatamente en la presente gestión el tratamiento del anteproyecto de ley que establezcan las medidas legislativas en base a los acuerdos arribados en la mesa de trabajo, con el fin de subsanar los vacíos jurídicos que a la fecha siguen vigentes en relación a los derechos enunciados a la población trans hace más de 22 meses, como ha sido mencionado. Que el órgano ejecutivo, en la presente gestión, promulgue con carácter urgencia la ley que regula a través de las medidas legislativas los derechos vulnerados a la población trans. Promover procesos de formación tanto a las y los servidores públicos y públicas de los órganos del Estado boliviano en relación al alcance de la Ley 807, Identidad de Género. Que el Sistema Nacional de Registro de Antecedentes Penales de la Policía Boliviana, la Dirección General del Régimen Penitenciario, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa y las Cajas de Salud Pública pongan en vigencia sus reglamentos a la Ley 807 que a la fecha están incumpliendo la disposición transitoria única. Que el Ministerio de Comunicación implemente una campaña masiva comunicacional para que personas transexuales y transgénero sigan conociendo el procedimiento administrativo de cambio de nombre, dato, del sexo e imagen de acuerdo a la Ley 807, Identidad de Género, así como el respeto y protección y promoción de los derechos de la población trans. Que el Servicio de Registro Cívico, autoridad competente para hacer el cambio de nombre, dato, del sexo e imagen, amplíe el procedimiento administrativo de cambio de nombre, dato, del sexo e imagen en ciudades intermedias y rurales. Solicitamos también al Estado Plurinacional de Bolivia la ratificación de la Convención Interamericana contra todas las formas de discriminación e intolerancia, ya que ha sido aprobada en la Cámara de Diputados y en enero de 2017, pero en la Cámara de Senadores no está dando todavía una respuesta alguna para su ratificación. Y finalmente, solicitamos de la manera más respetuosa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que realice una visita in locu al Estado Plurinacional de Bolivia con el fin de conocer la realidad legal y social de la población LGBTI y especialmente de la población transexual y transgénero al considerar que nuevamente lamentamos que al estar incluso en este espacio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se nos esté respondiendo algo que son derechos fundamentales, derechos humanos y que el Estado no asuma el rol de protección de los derechos humanos de la población transexual y transgénero. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Su presentación no solamente ajustada al tiempo sino muy clara, muy precisa. Creo que nos han puesto los temas sobre la mesa con una gran claridad. Nos ha quedado a todos perfectamente entendido el problema. Lamentamos que no tengamos aquí la presencia de la representación del Estado porque ustedes han hecho preguntas muy concretas y solicitudes muy concretas y nos hubiera gustado desde luego tener la respuesta por parte del Estado. Sin embargo, lo que ustedes nos proporcionan de información es sumamente valioso para que la Comisión tenga pleno conocimiento de cuál es la situación de los derechos de la población trans que hoy se encuentran vulnerados. Para empezar este intercambio de opiniones quiero dar en primer lugar la palabra al comisionado Francisco Eguigure. Muchas gracias, Joel. Buenos días a todas, a todos. Lamentando sin duda la sorpresiva ausencia de la representación del Estado pero como no todo lo malo es malo nos puede permitir tener un poco más de tiempo para profundizar y en ese sentido con cargo a la lectura especial que haré de la referida sentencia del Tribunal Constitucional me encantaría que si ustedes nos pueden compartir explicarnos un poco en detalle qué aspectos importantes contenía esta ley de identidad de género y que hayan sido afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional y en segundo lugar si bien ya ustedes en su petitorio han planteado diversas acciones dado que se trata de una resolución del Tribunal explicarnos un poco qué se puede hacer qué podríamos también hacer nosotros para tratar de revertir esta situación que lamentablemente es común en nuestro continente hay países donde se logran leyes de identidad de género se logran avances los grupos fundamentalistas religiosos y grupos políticos conservadores realmente desarrollan campañas tremendas que ya en varios países del continente estamos viendo retrocesos no solo frustración o estancamiento sino retrocesos lo cual es más grave así que me gustaría escuchar de ustedes esas explicaciones gracias vamos a dar la palabra a los comisionados comisionadas y luego regresamos con ustedes la comisionada Piovesa Flavia muchas gracias buenos días a todas y a todos también mis saludos a la sociedad civil nuestra gratitud nuestro reconocimiento por su capacidad de lucha por derechos por justicia por su valentía resiliencia desde la relatoría de los derechos de las personas LGBTI expresamos nuestra preocupación porque en nuestra relatoría de la comisión hay la prioridad de hacer la difusión de los estándares interamericanos el cuerpo interamericano relacionado a los derechos de las personas LGBTI y con gran destaque y centralidad la opinión consultiva 24 de 2017 que garantiza la protección a los derechos de la identidad de género y también el derecho al matrimonio igualitario o sea la preocupación es que ese vacío jurídico el rechazo a la igualdad el rechazo a la prohibición de la discriminación genera una situación de acentuada vulnerabilidad a las personas trans porque hay el rechazo al derecho al matrimonio al derecho a la adopción a la confidencialidad y a la paridad en los procesos electorales entonces desde la relatoría la propuesta es justamente apoyar la solicitud en tres yo diría tres perspectivas la primera no que con urgencia ahí la 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 comisión la 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 preocupación de de instar el estado a impulsar la mesa de trabajo porque hace 22 meses no y no hubo cualquier acción con la participación efectiva de la población transsexual y transgénero de la institucionalidad con relación a la implementación de la ley de identidad de género y los cambios culturales o sea también en la comisión tenemos el mandato de promover de defender de proteger los derechos humanos teniendo en cuenta los estándares interamericanos en todos los países y hay toda una inversión en formación en promoción de la cultura de los derechos incluso aquí mi propuesta sería una cooperación técnica con el estado tratando de impulsar también las campañas masivas para que las personas trans tengan sus derechos respetados no el derecho a respeto a la dignidad o sea todos somos libres iguales en derechos libertades respeto y dignidad entonces desde la relatoría nuestro reconocimiento y también me parece muy importante impulsar la agenda con urgencia porque hay esta situación de vulnerabilidad con violaciones sistemáticas y graves de los derechos de las personas trans muchas gracias señor presidente gracias flavia quiero dar la palabra ahora al comisionado luis ernesto vargas muchas gracias señor presidente y yo adhiero a los saludos que han expresado mis antecesores a la sociedad civil que ha venido representada en ustedes y también lamento profundamente que no lo hayan podido escuchar desde el estado y es un estado que ha sido muy respetuoso de la participación ante la comisión tengo la misma preocupación que ya expresó el comisionado de guiguren aquí el problema por lo que entendemos con mucha claridad es una decisión del tribunal constitucional que es el que ha declarado inconstitucionales apartes de normas que ya habían hecho el reconocimiento en vigencia aplicando el derecho de igualdad de los derechos para la comunidad LGBT y por esa circunstancia me agradaría que ustedes nos pudieran decir cuáles son los aspectos esenciales o sustanciales que llevaron a ese tribunal constitucional a declarar inexequibles o inconstitucionales los apartes a que ustedes han hecho referencia en su exposición y en la petición que hicieron ¿por qué razón? porque es que hay constituciones políticas que prohíben de manera expresa que cuando el tribunal constitucional se pronuncia como guardián de la constitución política respectiva y el pronunciamiento es declaratorio de inexequibilidad o inconstitucionalidad eso que dijo el tribunal de manera sustancial no pueda ser retomado por el legislador por el congreso incluso hasta en reformas constitucionales y que no pueda ser revisado es decir que no pueda ser alterado en alguna reforma de carácter legal o incluso reformas constitucionales salvo desde luego que regrese al pueblo y que el pueblo a través de su asamblea nacional constituyente pueda hacer los cambios respectivos por esa circunstancia tengo muchos temores en cuanto a la decisión que se que ya se tomó por parte del tribunal constitucional si eso fuera así el tema sería aquí enfrentar la decisión del tribunal constitucional con la convención americana de derechos humanos la idea sería saber si esa decisión es inconvencional y si como acaba de decir la la relatora para estos derechos se violó la opinión consultiva 24 del año 17 sin embargo pues esa sería como esa sería una magnífica ocasión una posibilidad de que el sistema interamericano pudiera pronunciarse en defensa de la opinión consultiva pero por esa circunstancia me gustaría tener la información de cuáles son los aspectos sustanciales que fueron absolutamente de fondo para la toma de la decisión si la decisión hubiera sido por cuestiones de trámite por cuestiones formales no habría ningún inconveniente es cuestión de revisarle el propio tribunal constitucional es decir a través de otra demanda que se hubiera podido presentar contra las disposiciones y que el tribunal constitucional retome su decisión pero ya repito por aspectos no formales como en aquella si hubiera sido por eso por cuestiones de trámite legislativo y podría perfectamente ajustar su decisión a lo que dice la constitución política boliviana porque por lo que entendemos nosotros la constitución le da las garantías necesarias entonces por esa circunstancia me llama poderosamente la atención la decisión del tribunal constitucional o sea no lo no la entiendo no la entiendo la verdad no no entendería cómo si la norma constitucional es tan clara tan contundente en favor de la defensa de los intereses de la comunidad y en plena vigencia del derecho de igualdad cómo podría declarar inconstitucional una norma que no está chocando contra la constitución sino que al contrario la está desarrollando entonces por eso yo yo vuelvo a decir que adhiero a la a la petición que ha hecho el comisionado Francisco de Guiguren y y ya después miraríamos a ver cómo se hace con la opinión consultiva si bienvenido gracias gracias comisionado quisiera dar la palabra ahora a la secretaria ejecutiva adjunta buenos días más allá del marco constitucional y legal que acaba de establecer en las preguntas de la honorable comisión desde la secretaria ejecutiva tenemos la la idea de puntualizar ir un poco hacia los aspectos digamos prácticos que en el día a día enfrentan las personas trans para ese reconocimiento de derechos y para hacer válido ese principio a la igualdad y la no discriminación que están establecidos tanto en los tratados firmados por el estado de Bolivia concretamente la convención americana dice que todas las personas son iguales ante la ley en consecuencia tienen derechos sin ninguna discriminación a igual protección de la ley pero como en el día a día ustedes tienen esa afectación ante ese vacío que existe concretamente para validar la posibilidad de un matrimonio una unión libre la adopción pero en casos concretos que nos puedan relevar agradecemos mucho gracias María Claudia creo que mis colegas han puesto los temas sobre la mesa la verdad es que después de haberlos escuchado no tengo nada que agregar me parece que aquí hay un debate constitucional muy interesante muy bien planteado por mis colegas los comisionados Eguiguren y Vargas y creo que también la comisionada Pio Bezán nos ha marcado una una vía de cooperación de asistencia técnica que pueda brindar la comisión me detengo ahí un momento porque creo que es muy importante además de superar los escollos que hoy existen creo que es muy importante el tema de capacitación de los servidores públicos que están encargados de aplicar la ley porque a veces sucede que la ley se incumple pues por ignorancia porque no solamente a veces es una cuestión de prejuicios que los hay pero a veces simplemente no saben cómo manejar situaciones en los servidores públicos entonces el tema capacitación es muy importante y en esa misma línea yo creo que sería muy conveniente una debida difusión de la opinión consultiva de la Corte Interamericana 2017 porque en mi juicio la opinión consultiva no tiene carácter vinculante para ningún Estado sin embargo si es la opinión autorizada del órgano encargado de interpretación de la convención americana y lo que ahí desarrolla la Corte son estándares muy claros alrededor del concepto de igualdad y creo que simplemente por una cuestión hasta didáctica ver el desarrollo de la opinión consultiva nos da muchas luces para entender hay materiales que ha producido la Secretaría Ejecutiva muy interesantes videos que explican muy bien el tema de identidad de género inclusive creo que han sido galardonados en alguna en algún concurso yo mismo me he beneficiado muchísimo porque en unas imágenes he entendido muy bien o he entendido mejor esta dimensión de la igualdad entonces también ahí mi sugerencia es que descansen en los apoyos que les pueda brindar la comisión para esta tarea que ustedes están emprendiendo tenemos 20 minutos a su disposición creo que quieren hacer otras intervenciones antes de darle las palabras Flavia y luego Luis Ernesto perdón muchas gracias señor presidente solamente dos puntos la visita en loco yo pienso que será muy importante la presencia de la relatoria de la comisión sea para aclarar los estándares interamericanos la opinión consultiva 24 de 17 sea también para hacer la difusión de nuestro último informe sobre el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI porque hay el diagnóstico el panorama el mapeo de la región incluso con fallos paradigmáticos de Ecuador de Costa Rica que fallos judiciales que argumentativamente se basearon en la opinión consultiva número 24 de 17 y además leyes muy paradigmáticas en la región como la ley de Argentina sobre identidad de género la ley de Uruguay y de otros países entonces quizás en el marco de una cooperación técnica de una extensa técnica mi sugerencia sería justamente organizar esta agenda para visibilizar y además también instar es la última recomendación de nuestro informe sobre el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI instar a los estados que ratifiquen la convención interamericana para el combate a la intolerancia y la discriminación también se pueden aclarar cómo está fue aprobada por una casa del poder legislativo pero aún hay la pendencia de la convención ser aprobada por la otra casa se pueden aclarar cuál es el trámite pendiente para la ratificación muchas gracias señor presidente Comisionado Vargas gracias presidente y de verdad que sí resultó fructífera la ausencia del estado para poder dialogar simplemente les quería colaborar con lo siguiente hay una sentencia que en mi país fue considerada hito en el tema del reconocimiento de los derechos a constituir familia por parte de de la de los miembros de la comunidad LGBTI entonces quisiera que ustedes la notaran por qué razón porque encuentro argumentos análogos entre los tribunales constitucionales en nuestro caso el tribunal la corte constitucional en la sentencia a ver C 577 de 2011 C quiere decir de constitucionalidad de 2011 ahí la corte tuvo el gran dilema cuál era la norma demandada la norma que decía el matrimonio es un contrato solemne que se celebra entre un hombre y una mujer y eso fue demandado el tribunal constitucional dijo el único que puede decir si el matrimonio puede ser entre personas distintas a un hombre y una mujer sería el legislativo le vamos a dar dos años al congreso para que legisle sobre el tema pero lo que si adelantamos lo dice la sentencia es que las personas sí pueden constituir familia sí constituyen familia entonces eso fue un gran avance ¿por qué? porque eso dejó los simientes para la adopción ya de menores por parte de ellos de los miembros y luego vino una sentencia que es la SU quiere decir sentencia de unificación de la sala plena en materia de tutela 214 SU 214 del año 2016 que reconoció por vía de amparo la totalidad de los derechos a los miembros de la comunidad simplemente les quería aportar eso muchas gracias presidente veo a todos compañeras en el lado de en la mesa del estado me imagino que tuvieron un inconveniente para para llegar estamos ya en los últimos minutos de esta audiencia pero no quiero dejar de darles la palabra porque me imagino que vienen preparadas para este para comentar entonces les ruego comprensión por el poco tiempo que nos queda pero pueden hacer uso de la palabra hasta por 10 minutos y luego vamos a dar ya hacer el cierre por favor muy buenos días con las disculpas del caso señores miembros de la comisión distinguidos miembros de la comisión interamericana de derechos humanos a tiempo de hacer llegar un respetuoso saludo del gobierno boliviano a sus autoridades y a todos los presentes es importante señalar que para Bolivia es un gusto y un honor asistir a este espacio de diálogo para escuchar las inquietudes de los solicitantes en relación a los derechos humanos de la población transexual y transgénero en Bolivia en los últimos años el estado boliviano ha realizado grandes avances en materia de protección y garantía de los derechos de la población LGTB así en la actual concesión política promulgada del 2009 se consagra la cláusula de no discriminación en su artículo 14 estableciendo entre otros la prohibición y sanción a toda forma de discriminación en razón de sexo orientación sexual e identidad de género que tenga por objetivo el resultado de anular o menoscabar el reconocimiento goce en condiciones de igualdad de los derechos de toda persona así mismo nuestra constitución establece que el estado garantiza a todas las personas y colectividades sin discriminación alguna el libre y eficaz ejercicio de sus derechos reconocidos en la constitución en las leyes en los tratados internacionales de derechos humanos a partir de este marco constitucional el estado boliviano durante los últimos 13 años ha promovido medidas normativas en las que el principio de no discriminación está fuertemente arraigado es así que el 8 de octubre del 2010 se promulgó la ley contra el racismo y toda forma de discriminación disposición legal que define a la homofobia y transfobia como formas de discriminación incorporando por primera vez en la legislación penal de nuestro país los delitos de discriminación difusión e incitación al racismo o a la forma de discriminación organizaciones o asociaciones racistas o discriminatorias e insultos y otras agresiones verbales por motivos racistas o discriminatorios en este contexto el 2011 se declara el 24 de mayo de cada año como el día nacional contra el racismo y toda forma de discriminación día en el cual todas las instituciones de mi país realizan actos públicos de educación prevención y sensibilización en contra del racismo y toda forma de discriminación asimismo por decreto supremo se declararon el 28 de junio de cada año el día nacional de los derechos de la población de orientación sexual diversa en Bolivia y el 17 de mayo como el día de lucha contra la homofobia y la transfobia en este marco legal promovido por nuestro gobierno del presidente Evo Morales Aima ha permitido trabajar políticas públicas orientadas a la población con orientación sexual diversa es así que la política plurinacional de derechos humanos 2015-2020 contiene los lineamientos de la constitución política del estado y de la agenda patriótica y recopila a su vez las recomendaciones emitidas por los comités de los diferentes instrumentos internacionales en materia de derechos humanos asimismo esa política prevé entre sus ejes estratégicos referidos a los derechos de poblaciones en situación de vulnerabilidad y gestión de los derechos siendo esta la base para el tratamiento y la posterior promulgación de la ley 807 de identidad de género por otra parte el comité nacional contra el racismo y toda forma de discriminación dependiente del órgano ejecutivo viene impulsando desde diciembre de 2016 a través del plan multisectorial del estado plurinacional la actualización y aplicación de protocolos de atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad por discriminación con énfasis en la población de diversidad sexual entre estos la población transexual y transgénero la formación capacitación y sensibilización a miembros de la policía boliviana y servidores públicos respecto a los derechos de la población con diversidad sexual y el acompañamiento y seguimiento en casos de discriminación en contra de las personas con diversa orientación sexual producto de la homofobia transfobia lesbofobia y biofobia por lo cual los comisionados podrán advertir que el estado trabaja en los componentes de prevención y atención en el ámbito de la administración de justicia desde el año 2016 está vigente el protocolo para juzgar con perspectiva de género que contempla entre sus temáticas la violencia contra la población con diversa orientación sexual y recoge los principios de Yogiakarta protocolo que fue elaborado por el comité de género del órgano judicial el 2017 el precitado comité conjuntamente la escuela de jueces del estado y el observatorio de los derechos de LGBT de Bolivia publicaron de manera conjunta la primera edición titulada los derechos humanos de la población LGBTI normativa jurisprudencia y recomendaciones esta publicación es un compilado de la normativa nacional e internacional que reconoce y protege los derechos de la población con diversidad sexual constituyéndose en una herramienta de trabajo de los operadores de justicia retomando la ley de identidad de género que tiene por objeto establecer el procedimiento para el cambio de nombre propio dato de sexo e imagen de personas transexuales y transgénero en toda documentación pública y privada vinculado a esa entidad permitiéndoles ejercer de forma plena el derecho a la identidad de género dispone además que el cambio de identidad será por la vía administrativa a través de un procedimiento ágil y oportuno dejando de lado el trámite judicial denotándose así la voluntad política del gobierno del estado boliviano en trabajar en beneficio de esta población esta disposición legal de avanzada que garantice el ejercicio de derechos fundamentales en favor de la población de orientación sexual fue objeto de una acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por algunos miembros de oposición de la asamblea legislativa plurinacional por lo cual el tribunal constitucional plurinacional emitió la sentencia constitucional declarando la inconstitucionalidad de la frase permitirá a la persona ejercer todos los derechos fundamentales políticos laborales civiles económicos y sociales del artículo 11 parágrafo segundo de la citada ley esa sentencia constitucional fue objeto de aclaración y enmienda solicitud del vicepresidente del estado que a su vez es presidente de la asamblea legislativa plurinacional por la cual se emitió el auto constitucional 28 quebrado 2007 a través del cual se aclaró que la referida sentencia constitucional reconoce el derecho a la identidad de género sin que de manera alguna niegue o desconozca derechos políticos laborales civiles económicos o sociales de quienes asuman un cambio de identidad de género acotando que la inconstitucionalidad tiene como base las circunstancias donde el cambio de género puede dar lugar a la afectación de los derechos de terceros y el interés colectivo este auto constitucional finalmente concluyó que respecto a los efectos del cambio de identidad de género se requiere de un debate entre la asamblea legislativa y los actores de la colectividad a fin que se emita la regulación normativa correspondiente en el marco de los preceptos constitucionales en ese marco la asamblea legislativa plurinacional respetuosa de las decisiones del tribunal constitucional ha dispuesto a través de las presidencias de ambas cámaras la realización del análisis técnico de ambos pronunciamientos constitucionales además de un diagnóstico y evaluación sobre el ejercicio de los derechos previstos en la ley de identidad de género ambas acciones tienen la finalidad de identificar los aspectos centrales que deben ser regulados así como los insumos para generar un espacio democrático con todos los actores involucrados en la temática comprometiéndose a priorizar los ciclos de debate en las temáticas definidas por el tribunal constitucional en el marco de la constitución y con su resultado avanzar en la legislación que oriente a un reconocimiento progresivo y efectivo de los derechos de las personas con orientación sexual diversa en relación a la paridad en procesos de elección es menester señalar que a través del precitado autoconstitucional se aclaró que no se restringen los derechos de las personas que por su condición de ser humano tienen proclamados en la constitución esto es los derechos civiles y políticos como elegibles o electores denotándose el respeto y cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación no solo de la población transgénero y transexual en Bolivia sino de todos sus habitantes cabe mencionar que la ley de régimen electoral en su artículo 11 determina que la democracia intercultural boliviana garantiza la equidad de género y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres sin realizar ninguna distinción sobre las personas con orientación sexual diversa respecto a la confidencialidad la ley de identidad de género la establece como un principio rector y determina que el proceso administrativo de cambio de nombre propio dato de sexo o imagen es confidencial no obstante cabe aclarar que la confidencialidad no es absoluta en sentido que ninguna persona aún teniendo protección especial desde la constitución política puede sobreponer sus derechos sobre otras personas de ahí que la excepción a la confidencialidad reglada se aplica cuando se afecta a los derechos de otros lineamientos ratificados por el tribunal constitucional en el auto constitucional anteriormente referido en el caso que nos ocupe esta confidencialidad se materializa a través de la resolución 229 emitida por nuestro tribunal supremo electoral que regula procedimiento de trámite administrativo para el cambio de nombre propio y de datos de sexo y de transexuales y transgénero en sus partidas de nacimiento disponiendo que los datos relativos al cambio de identidad son registrados en una nota marginal en las partidas de registro luego de emitida la resolución administrativa que dispone de dichos cambios esta información no es visible cuando se imprimen los certificados de nacimiento matrimonio de función ya que solo serán visibles el nuevo nombre y el nuevo dato del sexo instruido en la resolución este trámite puede ser presentado por el interesado ante las direcciones departamentales regionales y delegaciones del servicio de registro cívico CERESI por el director departamental de esta institución en los nueve departamentos de mi país la efectiva aplicación de la ley de identidad de género durante esos tres años ha permitido que 330 personas ejercen su derecho a la identidad a través del cambio de datos asimismo cabe destacar que en este periodo no se ha registrado ninguna denuncia sobre la obstaculización de este trámite en cumplimiento a la ley de identidad de género las siguientes instituciones adecuaron su normativa en el marco de esta ley como el servicio de registro CERESI el servicio nacional del sistema de reparto la autoridad de fiscalización la autoridad de supervisión del sistema financiero la dirección general de migración el servicio de impuestos nacionales el ministerio de educación el registro judicial de antecedentes penales la oficina de derechos reales la controlaría general del estado el ministerio de educación y la dirección general del régimen penitenciario en el caso específico de esta última entidad cabe mencionar que 22 recintos penitenciarios cuentan con su propia normativa respecto a esta temática por su parte conforme se mencionó anteriormente el órgano judicial como consecuencia de la emisión del protocolo para juzgar con perspectiva de género al estar íntimamente vinculado a los derechos humanos ha permitido hacer una transversalización en todas sus áreas de capacitación para los administradores de justicia es más se han promovido reconocimientos a los jueces para que fallen respecto que apliquen perspectivas de género en sus resoluciones en cuanto a la difusión perdón que la tenga que interrumpir pero estamos realmente ya agotando la hora que tenemos para esta audiencia y no vamos a poder continuar porque todos tenemos que irnos a otra a otra audiencia agradezco mucho su presencia desde luego que es importante escucharla pero sobre todo ahora su paciencia porque tenemos le hemos hecho algunas preguntas a los solicitantes y los últimos cinco minutos se los quiero dar a ellos el tema sobre sobre la mesa es muy concreto y es cuáles son las acciones que ahora debe de realizar la asamblea del estado plurinacional de Bolivia para poder darle la igualdad de derechos que las sentencias del tribunal constitucional límito entonces tienen los últimos cuatro minutos para que ustedes puedan presentar sus últimos puntos muchas gracias bueno agradecemos a representación del estado solo aclarar muy rápidamente las puntualizaciones en relación a lo que es la sentencia constitucional y el autoconstitucional plurinacional este realmente es sui generis lo puedo decir o de una manera confusa considerando que efectivamente no se detiene y no si declara la inconstitucionalidad en la sentencia constitucional de derechos fundamentales pero se aclara en el autoconstitucional 28 que los derechos al matrimonio a la unión libre o de hecho a la paridad a la confidencialidad y a los procesos electorales deben ser regulados por la asamblea legislativa a través de un debate democrático con los actores de la colectividad en su conjunto y la asamblea legislativa plurinacional a fin de la regulación normativa correspondiente tomando en cuenta los principios y valores proclamados en la constitución política del estado es decir le vuelven a pasar a la asamblea legislativa para que regule derechos que ya están consagrados y efectivamente hay una contradicción porque ya está obviamente la opinión consultiva que hemos dado respuesta efectivamente a través de la procuraduría general del estado el número 97 71 2016 reafirmando efectivamente el derecho a la identidad y el derecho obviamente a lo que es formar familia como respuesta con nota verbal y además que esto no ha sido instalado este debate democrático hace 22 meses a insistencia nuestra en relación a las acciones que dice el estado decir que la mayoría o casi el 100% ha sido promovido por la sociedad civil como de la policía boliviana y otros aspectos que nosotros estamos trabajando como sociedad civil pero no tenemos respuesta del estado que hace 22 meses estos cuatro derechos siguen siendo efectivamente detenidos vulnerados y no abordados en el caso de la afectación yo creo que ahora que estamos en un acto electoral con el autoconstitucional si nos afecta nosotras como personas transsexuales transgénero no podemos entrar en ediquidad y paridad porque hay un mandato del autoconstitucional entonces nosotras no vamos a llegar a tener voz propia dentro de las asambleas legislativas nacionales departamentales o municipales y vamos a seguir esperando que otras personas hablen por nosotros si solamente para concluir es importante recalcar que ahora en este momento en Bolivia las personas trans no podemos ejercer derechos somos el único sector de bolivianos y bolivianas a los que se nos han quitado los derechos también queremos vivir bien queremos vivir en igualdad no solamente vivir de discursos en este momento yo soy una mujer trans no puedo casarme no puedo formar una familia instamos otra vez dentro de nuestras peticiones que en esta gestión se entable la mesa de trabajo para la restitución de nuestros derechos no podemos seguir viviendo en una desigualdad es en esta gestión que tenemos que hacer que se nos devuelvan los derechos que se nos han quitado y queremos vivir bien los derechos de las personas trans también son derechos humanos muchas gracias finalmente perdón en relación a la visita en loco con la cooperación técnica y especialmente de la opinión consultiva 24 como ya lo había mencionado fue uno de los pocos estados de los cinco estados que responden oficialmente con nota verbal a la opinión consultiva de Costa Rica fue Bolivia en el cual hacen un realce al derecho a la identidad de género y obviamente a formar familia entonces que nos coadyuvaría mucho esta cooperación técnica esta visita en loco y un acompañamiento para que el estado tome en cuenta seriamente los derechos de la población transexual y transgénero que no pueden ser que sean los únicos bolivianos y bolivianas que no tengan estos cuatro derechos a pesar que ha sido declarado constitucional en esa misma sentencia y autoconstitucional que el dato del sexo es el que te define como persona en tus registros de identificación independientemente del sexo con el cual ha sido asignado y lo decimos nosotros porque hemos los que estamos en la mesa hemos sido parte de los proyectistas de la ley de identidad de género porque sale de la sociedad civil y fue una lucha de 10 años muchas gracias ¿Quiere hacer comentarios finales el estado? Sí, por favor tres minutos nada más Muchísimas gracias lo primero que nosotros queremos recalcar es que en ningún momento la asamblea legislativa plurinacional de nuestro estado no ha determinado el tratamiento de esta temática es más el actual ministro de culturas que en el 2016 era diputado de la asamblea legislativa plurinacional conjuntamente otros actores de esta población ha presentado un proyecto de ley que está en tratamiento en la asamblea legislativa plurinacional que se denomina acuerdo de vida en familia que está orientada a esta temática asimismo el estado a través de sus dos presidentes tanto del presidente de la cámara como de la presidenta de senadores ha establecido convocar en el marco del cumplimiento de la sentencia constitucional a una mesa de debate por la cual se va a tratar los dos fundamentos de la sentencia constitucional como el autoconstitucional me permito recalcar que el estado boliviano a través de sus autoridades tanto del órgano legislativo judicial y ejecutivo están predispuestos a abrir una mesa de debate para tratar este tema con todos los actores sociales de esta población no solamente con las personas que están aquí presentes sino con toda la colectividad que representa a esta población asimismo a través del ministerio de justicia se van a implementar nuevas políticas en favor de esta población y este ministerio está a la cabeza del doctor Héctor Arceza Coneta quien ha señalado toda su predisposición también de formar parte de esta comisión que se va a abrir en los próximos días a través de la asamblea legislativa finalmente reiterarles nuestra predisposición de estado de si abrir esta mesa de debate y con el compromiso que han asumido los presidentes de ambas cámaras de darle prioridad en el debate a esta temática que hoy nos ocupa muchísimas gracias señores miembros gracias a usted y vamos a dar por concluida la audiencia creo que los puntos quedaron muy bien establecidos yo creo que hay que felicitar al estado plurinacional de Bolivia tanto autoridades como sociedad civil por los avances que han hecho en avanzar hacia la igualdad a la igualdad de todos la igualdad de derechos la igualdad de derechos de todas las personas incluyendo las personas LGTBI y me parece que el punto pendiente es el establecimiento de una mesa que pueda empezar un proceso legislativo y que se logren colmar los vacíos jurídicos que hoy existen y hemos escuchado la predisposición del estado para avanzar en el establecimiento de esa mesa ojalá se pueda materializar de manera muy inmediata ha sido un tiempo ya prudencial el que ha transcurrido y creo que ha llegado el momento de completar esta parte y poder dotar de igualdad de derechos a la población trans reiteramos lo mismo para la delegación del estado la disposición expresada por mi colega la comisionada Pio Besán en su carácter de relatora para personas LGTBI y de la secretaría de ponerse a su disposición para cooperación técnica para difundir materiales para el proceso de formación también de servidoras y servidores públicos con esto les agradecemos mucho que tengan un buen día la audiencia se da por concluida con esto con esto con esto se da por concluida con esto se da por concluida